... Iniciamos con el detalle de la información. El mandatario de la Nación, Otto Pérez Molina, aseguró que la propuesta del presupuesto de la Nación para 2013 no obedece a intereses políticos. El presidente sostiene que antes de presentarla al legislativo, se analizó durante ocho meses. Como siempre, no hay un 100% de acuerdos en esto. Siempre hay algunos que tienen otras posiciones, que preferían que se diera más dinero para un lado, más dinero para otro. El pasado martes fue aprobado de urgencia nacional el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para 2013 en el Congreso de la República. Diferentes organizaciones afirmaron que es histórico que para el mes de octubre existe el visto bueno definitivo para el techo presupuestario, que asciende a 66.985.437.187 quetzales. El presidente de la Nación dijo que la propuesta tuvo un análisis de ocho meses y fue aprobado conscientemente sin responder a intereses políticos. Me alegra muchísimo que haya sido aprobado el presupuesto. Segundo, que el próximo año va a haber la ejecución de ese presupuesto y lo vamos a ir dando contra resultados cada dinero que se va utilizando de los guatemaltecos. El mandatario comentó que para el próximo año se realizará una reingeniería en el Ministerio de Salud para garantizar la atención primaria a todos los guatemaltecos e invertir de manera eficiente el presupuesto asignado para dicha dependencia. Tras la aprobación del presupuesto de la Nación para el próximo año y las dudas que han surgido acerca de su ejecución, el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, dijo que este día que la base de su financiamiento será la recaudación fiscal. El ministro de Finanzas, Pavel Centeno, sostiene que el presupuesto del próximo año de 66 mil millardos, será financiado en su mayoría por la recaudación de impuestos basándose en la reforma tributaria para evitar mayor endeudamiento para el país. Yo escuché todas las opiniones que advirtieron ellos sobre la base de qué capacidad tenemos el próximo año para obtener esos recursos. Nosotros estamos trabajando de forma conjunta con la administración tributaria para lograr esos recursos que estamos programando en el presupuesto. No le vemos problema, de veras que no le vemos, estamos trabajando, vamos a implementar medidas, vamos a apoyar a la administración tributaria en esas medidas administrativas que tienen que ejercer para lograr esos fondos. Sin embargo, según el dictamen, el presupuesto tiene un déficit de 16 mil millones de quetzales porque se estima que los ingresos tributarios netos alcancen los 50 mil 375.7 millones de quetzales. Los impuestos que más destacan son impuestos sobre la renta 17 mil 879 millones de quetzales, impuesto al valor agregado 22 mil 340 millones de quetzales, impuesto de circulación vehicular 1 mil 291 millones de quetzales. Centeno indicó que el presupuesto tiene los mismos candados, a excepción de los solicitados por diputados al Congreso en programas sociales como la Ventana de los Mil Días. Asimismo, resaltó que este presupuesto fue basado en el crecimiento económico del país de un 3.9%, y cada año el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado debe ser mayor, por lo que no puede ser calificado como el más alto. A mí lo que me preocupa es el tema de la bancarización. Nosotros queremos transparentar el pago de los impuestos, queremos saber de dónde proviene el pago de los impuestos de las personas que contribuyen tributariamente. El ministro de Finanzas dijo que este presupuesto, a diferencia de años anteriores, fue socializado y explicado entregando una copia a los parlamentarios, por lo que consideró que no existe justificación para señalar que desconocían del mismo. Y en el mismo tema, los departamentos donde existe menos presencia policial son Altaverapaz, Huehuetenango, San Marcos, Toton y Capán, por la baja ejecución del presupuesto del Ministerio de Gobernación. Así lo asegura el grupo de apoyo mutuo GAM después de realizar un estudio acerca de la ejecución del presupuesto de la nación para el presente año. El GAM dice que en Guatemala se invierte poco en seguridad y justicia y se está priorizando el gasto del Ministerio de Comunicaciones, cartera a la que le fue asignado un presupuesto más alto para 2013. En segundo lugar tendría que tener asignado una buena cantidad de Huehuetenango por la cantidad de sus habitantes y le tendría que seguir Altaverapaz. Sin embargo, son los dos departamentos que menos inversión tienen en el tema de seguridad. El Departamento de Guatemala ha tenido menos muertes violentas, sin embargo, las muertes se han trasladado a departamentos como Chiquimula, Izabal, Escuincla, que tendrían que ser departamentos que tienen que tener mayor inversión y por supuesto una buena ejecución dentro de su presupuesto. Por su parte, el Ministro de Gobernación se refirió al presupuesto que le fue asignado en su cartera. Nuestro presupuesto aprobado superó ahora los 4 mil millones, ¿verdad? Yo recuerdo que este es un ministerio no solo de seguridad pública, aquí tenemos inversión en sistema penitenciario, en migración, en servicios de seguridad privada, en la Dijicri, que tenemos que empezar a constituirla como corresponde. Entonces las inversiones que vienen para el próximo año están fundamentalmente orientadas a esto, pero todo va a infraestructura fundamentalmente. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia indicaron que el incremento de 150 millones de quetzales asignado a su presupuesto para el próximo año no es suficiente para atender la demanda de justicia en el país. Según el magistrado presidente Gabriel Medrano Valenzuela, esa cantidad limita la posibilidad de continuar con el proceso de expansión a los 334 municipios del país y detiene el proyecto de construcción de juzgados y tribunales, que en la actualidad están utilizando inmuebles alquilados. El presupuesto del organismo judicial para 2013 será de 1.459 millones de quetzales. La expansión, la expansión, el ir haciendo cada día más efectivo el acceso a la población, a lo que es el servicio de justicia. Digo esto porque no podemos estar abriendo más y más juzgados si no tenemos el presupuesto adecuado. Obviamente el otro punto donde tenemos grave deficiencia son las instalaciones físicas. No podemos pensar en construir, sobre todo en la ciudad capital, que tenemos un déficit tremendo de instalaciones físicas. Tenemos arrendados muchos locales. Por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI dice que el presupuesto de la nación para el próximo año tiene poca transparencia y la inversión en organizaciones no gubernamentales debió investigarse antes de su aprobación. Más de 50 ONGs serán beneficiadas dentro del presupuesto de 2013, sin antes haber realizado una investigación de los proyectos que ejecutan y en qué invierten el dinero. Según expertos, se debió priorizar la aprobación de la ley de enriquecimiento ilícito y posteriormente aprobar el techo presupuestario del Estado. Se habla ahí con mucho misterio de una casa de la zona 10 en donde se negociaron las cosas. Eso no puede ser. El presupuesto no es de los diputados. Está el aporte a la Asociación Civil Dulce Refugio Ministerio de Ancianos viviendo por fe 5 millones de quetzales. Yo le preguntaría a los ciudadanos cuánta gente sabe qué hace a Dicomar y por qué en el presupuesto se le han asignado 700 mil quetzales. Según expertos, la deuda pública asciende a los mil millones de quetzales. Para el próximo año, esta podría incrementarse. La Contraloría General de Cuentas debe cumplir con el compromiso de fiscalizar los gastos del Estado para evitar actos de corrupción. Parece que más de 50 ONGs, 50 instituciones, llegaron a la Comisión de Finanzas a cabildear incrementos para su presupuesto. Pero, por ejemplo, los centros de investigación, los centros de pensamiento, la sociedad civil no fue invitada por la Comisión de Finanzas. Un tema que ha generado diversas reacciones representantes de la coordinación de organizaciones no gubernamentales y cooperativas de Guatemala con GECOP aseguran que la aprobación del presupuesto de la nación no incluyó la participación ciudadana y responde a intereses políticos. Por un lado, se habla de un crecimiento económico de 3.5%, una inflación de 3.4%, una carga tributaria de 11.8%, un déficit fiscal de 2.2%, pero que está sustentado, como les decía, no en premisas adecuadas. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta la recesión económica que hay en Europa, que hay en Estados Unidos y que se va a agudizar el próximo año. Quien ya planea cómo distribuirá el presupuesto asignado por el Congreso de la República es el ministro de Salud Jorge Villavicencio. Se está programando la compra de vacunas y programa de salud reproductiva. El Congreso de la República aprobó 5.111 millones de quetzales de presupuesto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por lo que están haciendo la programación de cómo invertirlo. De estos, 191 millones de quetzales serán asignados al programa Hambre Cero, que incluye la compra de vacunas, salud reproductiva y en el tema de la desnutrición, realizar acciones para poder erradicar los niveles de desnutrición en los diferentes puntos críticos del país. Son 166 municipios priorizados en donde las autoridades sanitarias pondrán más atención, pues es allí donde se concentra la mayor parte de casos de desnutrición y mortalidad materna y las necesidades son mayores que los recursos asignados. Con lo que tenemos, que es mucho menos, hemos tenido algún impacto. El presupuesto son 691 millones específicamente para lo que es el tema de Pacto Hambre Cero. La tasa de desnutrición aguda ha disminuido en relación a años anteriores. La intención primordial del Ministerio de Salud y otras entidades de gobierno es poder mejorar el sistema de salud en nuestro país, ya que los índices de mortalidad son muy elevados. Y continuando con el tema del presupuesto a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, el Congreso de la República les asignó 40 millones de quetzales de 100 que habían solicitado. Con esta cantidad, los socorristas aseguran que dejarán de comprar vehículos de emergencia y quedará inconclusa la construcción de nuevas sedes bomberiles como tenían planeado. El dinero asignado no será suficiente para lograr los objetivos trazados y deberán esperar un año más para intentar que los legisladores aprueben un presupuesto más alto.